Hola, en este videotutorial hablaremos de la conversión entre tipos en Java. Hay bases en las que queremos asignar una variable de un tipo a otra de distinto tipo. Para hacerlo debemos tener un poco de cuidado, como explicaremos a continuación. Cuando el tipo de origen y el destino son el mismo, sabemos que usando el operador de asignación igual, no habrá problema. Por ejemplo, entre dos enter. Si queremos asignar el contenido de una variable de tipo menor a una variable de tipo mayor, al ser el tipo de destino mayor que el de origen, Java hace la conversión de forma implícita. Por lo tanto, podremos usar el operador de asignación igual. En este ejemplo vemos como un short es asignado a un long. Al ser el tipo de origen más pequeño que el de destino, usando el operador igual, Java hace la conversión implícitamente y no obtenemos error. Como nota aclaratoria, cuando hablamos de que un tipo es mayor o más pequeño que otro, nos referimos a que puede representar mayor o menor rango de valores. Por el contrario, como vemos en la segunda parte del ejemplo, si queremos asignar a una variable de un tipo menor el contenido de otra de tipo mayor, debemos hacer un casting. Si no, obtendremos error en tiempo de compilación. El casting se hace colocando el tipo al que queremos convertir el dato de origen de la siguiente forma. Entre paréntesis, justo antes de la variable origen. En este ejemplo, vamos a hacer lo que hemos hecho al contrario de antes. Si queremos asignar la variable de tipo long a la variable de tipo short, tenemos que asignar mediante casting. De no hacerlo, Java no lo hace implícitamente y nos da error en tiempo de compilación. Para resumirlo todo, el casting debemos usarlo cuando el tipo de origen es mayor que el de destino. En otro caso, también podríamos usarlo, pero no es necesario, ya que con la asignación con el operador igual, basta para que Java lo haga de forma implícita y se realice la conversión de forma correcta. Como anexo final al vídeo, voy a mostraros algunos ejemplos que creo que servirán para comprender mejor el tema tratado. En este primer caso, hemos definido un carácter que le hemos asignado el valor a un entero ent1 y otro entero ent2, cuyo valor inicial es 100. En primer lugar, vamos a realizar una conversión de carácter a entero. Como el tipo carácter es más pequeño que entero, recordamos que no hacía falta hacerlo mediante casting, pues Java lo puede hacer de forma implícita. En este caso, si un carácter cuyo valor es a se lo asignamos a un entero, veamos qué ocurre. Vamos, conversión de chara entero. El carácter cuyo valor era a en el entero ent1 queda representado como 97. Por lo tanto, 97 es el valor numérico que representa el carácter a. Ahora hemos hecho el paso contrario. El entero m2 al que le hemos dado el valor 100 lo vamos a pasar a carácter. En este caso, un entero es mayor que un carácter. Por lo tanto, debemos hacer la conversión mediante casting. El mensaje mostrado lo tenemos aquí. Conversión de entero a carácter. El entero cuyo valor era 100 en el carácter C queda representado como la letra D. Tiene su lógica pues si 97 representaba la A 100 representa a la letra D. Veamos ahora otro ejemplo en el cual un float es decir, un decimal de punto flotante va a ser asignado a un entero y a un carácter. En este caso, el tipo float es mayor tanto que int como que char. por lo tanto, ambas conversiones tendremos que hacerlas mediante casting. En el primer caso, al ser mayor el tipo puede ocurrir una pérdida de datos. Vemos que el float valía 100,5. Al pasarlo a entero el resultado es 100. Por lo tanto, hemos perdido precisión. En el segundo caso, al pasarlo a carácter la conversión también pierde información. Vemos que en float valía 100,5 y en carácter queda representado como la letra D. Es decir, Java ha quitado la parte decimal y el valor 100 le ha asignado el carácter que le corresponde como en el caso anterior la D. En este otro ejemplo vamos a ver más claramente cómo podemos perder datos al pasar de un tipo mayor a otro menor mediante casting. Si el tipo origen puede representar más datos que el tipo destino podría ocurrir una pérdida de datos pero no siempre es así. Por ejemplo, el valor 1 puede ser representado tanto por un entero como por un short. En caso de que el valor numérico o el valor que sea que contenga la variable sea tan sea representable tanto en el origen como en el destino no habrá pérdida de datos solamente el dato pasará de un tipo a otro. En este caso el máximo valor que es capaz de representar un short es 3.032.767 Si ese es el valor que le damos al entero y lo pasamos mediante casting por supuesto al tipo short vemos como el número que representaba el entero es el mismo que representa el short pero en el caso de que el valor que representa la variable origen no sea representable por la variable destino por ejemplo en vez de 32.767 cambiaremos el 7 por un 9 en este caso tendremos pérdida de datos y el valor que contendrá y después del casting no será el deseado o el previsible al pasar el 32.769 de tipo entero a short estamos pasando un número que no puede representar short por lo tanto hay pérdida de datos y el resultado de la conversión de tipo es un número que no esperaríamos o que no sería el deseado o que no será el deseado sin efe y Gracias.